lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 23 de diciembre segunda epístola del apóstol juan capítulo 1 el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad y no sólo yo sino también todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros sea con vosotros gracia misericordia y paz de dios padre y del señor jesucristo hijo del padre en verdad y en amor permanecer en la doctrina de cristo mucho me regocije porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del padre y ahora te ruego señora no como escribiéndote un nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros y este es el amor que andemos según sus mandamientos ese es el mandamiento que andéis el amor como vosotros habéis oído desde el principio porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el anticristo mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de cristo no tiene a dios el que persevera en la doctrina de cristo ese si tiene al padre y al hijo si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras tengo muchas cosas que escribiros pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido los hijos de tu hermana la elegida te saludan amén tercera epístola del apóstol juan capítulo 1 el anciano agallo el amado a quien amo en la verdad amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad elogio de la hospitalidad de gallo amado fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a dios para que continúen su viaje porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad la oposición de diotrefes yo he escrito la iglesia pero diotrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe por esta causa si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia buen testimonio acerca de demetrio amado no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de dios pero el que hace lo malo no ha visto a dios todos dan testimonio de demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero saludaciones finales yo tenía muchas cosas que escribirte pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara la paz sea contigo los amigos te saludan saluda tú a los amigos a cada uno en particular epístola del apóstol judas judas siervo de jesucristo y hermano de jacobo a los llamados santificados en dios padre y guardados en jesucristo misericordia y paz y amor o sean multiplicados falsas doctrinas y falsos maestros amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortandoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro dios y niegan a dios el único soberano y a nuestro señor jesucristo más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de egipto después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como sodoma y gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevía a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturales se conocen se corrompen como animales irracionales hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo he aquí vino el señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él estos son murmuradores creyosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho amonestaciones y exhortaciones pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro señor Jesucristo los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al espíritu pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en el espíritu santo conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro señor Jesucristo para vida eterna algunos que dudan convencedlos a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén nos vemos Gracias por ver el video.